...que fue leída por el escribano Miguel Emilio Pulierat. Ahora, el doctor Héctor Salvi procede a colocar la banda gubernamental al contador José María Bernet. Seguidamente toma el bastón de mando y se lo entrega al mandatario Santa Fecino. Con los brazos en alto. Saluda la ovación cerrada de todo el público reunido en este lugar. Y ahora se aprestan a firmar el acta respectiva. Primero firma el gobernador saliente, el doctor Héctor Claudio Salvi. Lo hace ahora el contador José María Bernet, flamante gobernador de la provincia de Santa Fe. Rubrica el acta también el señor vicegobernador. Y ahora lo hace testimonialmente el escribano mayor de gobierno, señor Miguel Emilio Pulierat. Bueno, estas imágenes tienen 40 años. Sí, 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 un trabajo de recopilación tuyo del sitio TV.doc. Bueno, estamos con protagonistas, ¿no? Con muchos menos años en aquel entonces, con mucho más entusiasmo. Como ustedes, como ustedes. Sí, también, por supuesto. Muchos menos años y mucho menos kilos. Votábamos por primera vez nosotros en aquel momento, ¿no? Pero, ¿qué se puede decir de aquel momento? Sobre todo para las nuevas generaciones. Un lunes, un martes, que era pura euforia dentro del radicalismo, Santiago. Sí. Y también los días antes, uno tenía la sensación de toda gente que milita en política, disputa una elección, tiene una íntima convicción de que las cosas pueden andar bien. En el caso del radicalismo, veníamos de estar con Alfonsín y organizar el acto, que fue el primero del interior. El de Unión. El de Unión, el de la esquina. Nos costó muchísimo en ese entonces conseguir un artista, como ahora es dificilísimo. Actuó en ese acto el poeta Julio Miño, el único que nos acompañó a nosotros en ese entonces. Quizás no éramos al comienzo de la campaña La Fija, pero después del acto de Buenos Aires, sobre todo el de Rosario, en el Monumento a la Bandera, se instala dentro de la militancia una sensación de que el triunfo era posible, en todos los planos. Un médico por acá, un médico por acá. Y la frase de Alfonsín, vamos, todavía, de una ciudad burrera como Rosario, tenía una interpretación con... Pero estaba la sensación y se vivía eso. Obviamente que el trabajo después vinieron las intrigas con el tema de los resultados electorales, el problema de la fiscalización y todas esas benditas cuestiones que ocurrieron. Pero quiero decir que haber culminado el 30 de octubre un proceso que, Willy dice, no habíamos votado. Nosotros, en nuestro caso, habíamos empezado a pelear eso 10 años antes, con la fórmula Alfonsín-Storani. En una interna en la que perdimos contra Balvin de la Rúa. Y 10 años después, la confluencia del Movimiento de la Nación y Cambio, la Junta Coordinadora Nacional, etc., ayudado y con un discurso espectacular, se fue gestando una alternativa que culmina con la elección, el resultado electoral del 30 de octubre. Y, Cuto, ¿qué le dirías vos que sufriste la cárcel durante el proceso militar a estas nuevas generaciones que por allí uno nota, no digo que ponen en riesgo a la institucionalidad del país, pero que están mirando con mucho recelo, por lo menos los jóvenes, a la dirigencia política, ¿no? ¿Qué le dirías vos de lo que fue la larga noche? Mirá, bueno, yo... En principio no pude votar en el 83 porque estaba inhibido. Yo salí en enero del 83 de la cárcel y, bueno, estuve recién en el periodo, a los dos años del 83, recién ahí pude votar. Pero para nosotros fue un proceso muy importante de readecuación a una nueva sociedad que se abría. Yo le doy una importancia trascendental a ese momento para la democracia y lo comparo con el momento que estamos viviendo hoy. Yo creo que hoy vivimos ese punto de inflexión que fue el 83 porque estamos dando una consolidación nueva a la democracia. La democracia hoy yo creo que está en una situación de mucha disconformidad por parte del pueblo y con justas razones. Vos decías recién, la problemática social cada vez es mayor y es cierto. Hay disconformismo con la democracia. Pero hoy más que nunca tenemos que reafirmar los valores democráticos y a los jóvenes, yo ayer estuve con uno muy jovencito, 16 años, y le explicaba por qué hoy es el mismo momento del 83. Tenemos que confluir todos los sectores sociales, tenemos que confluir todos los sectores políticos para buscar un objetivo común. Es la única manera de superar la crisis que estamos viviendo. En aquel momento, en esa apertura democrática, lo que hizo Alfonsín es dar la seguridad y la garantía para consolidar la democracia. Y después, con todos los problemas de los cara pintada, fue todo el pueblo, toda la sociedad, todos los sectores políticos que confluyeron para sostener ese proceso democrático. Hoy estamos en esa misma situación. Y a los jóvenes yo les digo eso. Primero, los comprendo, su rebeldía, su disconformismo. La misma situación, pero tal vez hoy es una interpretación. Creo que nadie está mirando unas Fuerzas Armadas como alternativa de poder. No, no, no. No, no, me parece que no. Para nada. ¿Dónde ves entonces el riesgo similar al 83? Es que hoy existe una situación crítica en este ballotage que va a ocurrir el 19 de noviembre. En donde yo creo que hay un sector de la sociedad que quiere una cosa distinta a la que está proponiendo uno de los candidatos. ¿Carlitos? Bueno, yo recuerdo ese día, pero yo no me quedo en los homenajes solamente. Yo, fíjate, yo tenía algunas diferencias grandes con el doctor Alfonsín. Y yo lo conocí en la convención del 94. Y recuerdo que una mañana, yo creo que primero llegaba, había en Santa Fe, me sentaba en el recinto, y el doctor Alfonsín era el que primero llegaba también con su ponchito, y él doctoreaba todo lo demás. El doctor, ¿qué le parece, me decía, si hoy sesionamos, eran como las 9 de la mañana, noche y media, hasta las 20, y hacemos cuarto intermedio hasta mañana para no fatigar a la gente? ¿Cuál tiene razón? Mi doctor lo consulto, lo transmito con mucho gusto. Bueno, cuando a los 5 años de la reforma de la Constitución, se hacía un acto en el Colegio de Abogados, que vino el doctor Alfonsín. Yo tenía una audiencia en tribunal y llegué tarde. Bueno, me siento, y se acerca un señor y me dice, el doctor Alfonsín quiere saludarlo. Se bajó del proseño, me vino, se me acerqué a saludarlo, a darle un abrazo, con lo cual estaba toda la televisión al lado, porque no entendía nada. Y después fui dos veces a visitarlo en su departamento de Avenida Santa Fe. Una vez, después del accidente que había tenido en el sur, lo fui a saludar, se había caído de la máquina de caminar. Me dice, mire, si yo tengo una gripe nomás, soy boleta. Me dice, estuvimos conversando mucho sobre los últimos libros que habían salido en política. Y la segunda vez que lo fui a visitar, que fue con algunos dirigentes del Partido Radical, era por la reforma política que había hecho Raúl Temanacá, con los cuales nos quitaba concejales en Santa Fe y Rosario. Y resulta que Rafael iba a tener más concejales que en Santa Fe. Que sigue teniendo. Sigue teniendo, ¿cierto? A ver si se podía rever eso, estuvimos conversando mucho. Y no sé si nos fuimos con vos, Santiago. Sí, y otro más, yo me acuerdo. Sí, con vos y Rebe Altar, en particular. Entonces estuvimos conversando mucho. Y de ahí tuve una muy buena relación con el doctor Alfonsín, porque dice que las personas deben conocerse primero, antes que justificarse o que ponerse algún tipo de concepto o conceptualizarse. En ese momento, Alfonsín tuvo una ventaja interna, sin inmiscuirme en el partido político, que no estaba el doctor Balvin. El doctor Balvin le había ganado toda la interna, como vos dijiste, era última. Sí. Entonces, esa vez creo que fue contra el Arrua Paret. ¿Algo de eso? No. Que le gana Alfonsín. ¿A quién le gana la interna? Ya no hubo. Ah, ya no hubo. Bueno. Entonces tuvo... Fue fórmula unánime proclamada. Ah, proclamada, fenómeno. Ah, creo que el Arrua Paret fue después, entonces. Porque una fue... Yo trabajaba en el canal... Más allá de eso, digamos... No, la primera fue Balvin de la Rúa. Balvin de la Rúa, exactamente. Hay que convenir también que en su momento Alfonsín pudo seducir también a gran parte del pueblo peronista, ¿o no? Sí, sí, sí. El 30 de octubre... El 30 de octubre supone la altura del mito de que el peronismo es invencible en la zurda. Fíjate vos, fíjese ustedes. Fíjese ustedes, pese a que el peronismo tiene una gran fórmula, que da Luder Wittel. Luder Wittel. Porque Luder Wittel, para mí, fue la mejor fórmula que tuvo el peronismo y con la que perdió. La que pierde después de ahí, ¿no? Y Alfonsín tiene un gran gesto. Le ofrece al doctor Luder la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Claro, era una argentina que no está acostumbrada a eso, porque si Luder, que era un gran jurista, hubiera sido presidente de la Corte, no hubiera habido corte automática después. Estoy seguro de eso. Ayer reflexionaba y leyendo el fin de semana algunos artículos en ese sentido, comparaban este tiempo con aquel de los mensajes de los candidatos. Y en aquel entonces Alfonsín invitaba a la vida, a la esperanza. Había, sin desconocer, lo que se le venía. Y hoy pareciera que el discurso rupturista de algunos es el que quizás más seco tiene. ¿Cómo pueden ustedes analizar o comparar los tiempos de aquel entonces, si los discursos de los candidatos, no hablemos a la convocatoria, porque nos pondríamos a llorar, con los de la actualidad? Cambiaron todo, Val. Sí, cambió todo. Cambiaron todos los tiempos. El tiempo de Alfonsín todavía era el tiempo de la plaza pública, para el acto. Como decía Santiago, Unión, allá la bajada al verde, creo que era la de Rosario, la 9 de julio en Buenos Aires, eran grandes concentraciones. Después la televisión ya había producido una revolución, pero después viene la revolución de las comunicaciones e internet que cambia todo. Ahora, siguiendo el razonamiento de Osvaldo, también existe este fenómeno de la irrupción del candidato libertario, que los medios de comunicación creo que también tendrían que hacer una autocrítica, y porque llevar a mi ley daba rating, por el escándalo. Por el escándalo. Esto era después reproducido por las redes sociales también. A ver, creo que es muy difícil comparar lo que pasó hace 40 años que en el contexto actual, pero yo le preguntaría qué pasó con la dirigencia política para que alguien capitalice el voto anticasta. Bueno, hay desgaste, lo plantearon todos. La actividad política generó a lo largo del tiempo algunas concreciones y muchas insatisfacciones. Quien cuestiona ese sistema, evidentemente, generó un polo de atracción que obliga a replantear algunas cosas, pero llevarlo al plano que está planteado hoy en el debate argentino es como decir que la democracia no sirve porque no ha satisfecho las necesidades de la gente, ergo, la democracia deja de existir. Entonces, el tema de combatir una presunta casta que no está identificada del todo, si bien está genéricamente definida, no plantea la superación de eso. Pero de todas maneras, yo no quiero en una recordatoria de 40 años comparar, porque bien lo decía Carlos, los tiempos son distintos, el contexto nacional e internacional de nuestro país es completamente diferente y las variables que hoy se discutan son alternativas distintas a la coyuntura que, para mí, desde mi óptica, hace 40 años atrás existía. Y donde había una fuerte polarización, no producto de una ley que obligaba a dirimir un balotaje, sino una polarización en la forma de encarar la salida para la Argentina en el seno de la sociedad. Este era un debate que sí estaba planteado y metido dentro. El tema de decir no más a los militares era una apuesta al futuro bastante arriesgada también. ¿Por qué? Porque hasta ahora, en 50 años, venía fracasando eso. Y sin embargo, bueno, Alfonsín habló de los 100 años de democracia, llevamos 40. Como alguien dijo ayer, esperemos que otros puedan ver los 60 que faltan. No, no hay más allá. Los invitamos a ver un minuto más de imágenes, a ver si es imposible comparar, ¿no? Pero también lo que significa el público, el fervor de un gobierno, ¿no? Vamos a ver. Señoras y señores, cumplida esta parte de la ceremonia, Ahora, el flamante gobernante habrá de recibir el saludo de sus familiares. Estamos en un sector colmado de público. Hay muchas personas que han ascendido al estrado principal, que dificultan en parte el acceso. En este momento, se acerca al estrado la señora esposa del gobernador, señora Eloisa Tazano de Bernet y sus pequeños hijos. Todos sus hijos. Emocionadamente, el primer mandatario provincial. Saluda a todos sus hijos, seis en total. Tenemos grandes dificultades en este instante para poder continuar con nuestra tarea por la gran cantidad de público que ha ascendido al estrado. Pedro, ¿por dónde está el gobernador? ¿Por acá o por atrás? Bueno... Es un ejercicio de memoria. Es un ejercicio de memoria. Eran tal o cual. Bernet tenía 39 años cuando sumió. Y me quedó algo... O sea, cuando Cuto habló de buscar una nueva alternativa, ¿crees que Massa puede dar, o sea, puede ofrecer y concretar un gobierno de unidad nacional, como dijo? ¿Y para vos esa es la única alternativa que queda? Sí, yo creo... A ver, que no es Massa. Yo creo que hoy son todos los partidos políticos que tienen necesidad de buscar una confluencia, de convocar a la unidad nacional y de salir en conjunto de esta dificilísima situación económica, política, social, institucional. Yo le doy mucha... Lo veo con mucha preocupación y seriedad a la situación que estamos viviendo. Pero creo que ya con las elecciones generales que hubo, las cámaras, ya están dando una señal del nuevo escenario político que vamos a vivir. Y que creo que es eso, es la confluencia de los distintos sectores sociales y políticos para salir de esta situación. ¿No va a estar atados de manos Sergio Massa, como lo estuvo Alberto Fernández, con los condicionamientos de Cristina, con los cambios de ministros, la imposición de ministros? ¿Vos crees en un Massa nuevo, libre? No, creo en una realidad distinta. No lo centralizo en Sergio Massa. Creo que es un conjunto de dirigentes y de sectores que tenemos que acordar una salida para el país. Yo creo que Sergio Massa tiene las condiciones para llevar adelante esta convocatoria. Y creo que los distintos actores políticos se van reubicando a esta nueva realidad. Santiago, ¿la salida de la neutralidad frente a este tema? Antes de eso, una cuestión. Yo distingo entre... Es decir, la unidad nacional no es el resultado de una convocatoria, no es por rebatir nada, sino que es una consecuencia de una serie de políticas que pueden llegar al entendimiento. Yo digo que en las condiciones de hoy, lo primero y mínimo que se puede pedir para el futuro gobierno, quien sea, es política de entendimiento y la búsqueda del consenso en las cuestiones programáticas que hagan a la salida del país. Y para eso se debe buscar un mecanismo, porque bien lo planteaba él, la resolución va a ser parlamentaria de eso. Totalmente. Entonces, la unidad nacional, así en lo que puede ser una convocatoria discursiva, va a ser la consecuencia de entendimientos políticos que haya para salir. Ahora, el tema de las otras variantes que aparecen en aquella época diferente de hoy, no existían las organizaciones sociales, diríamos con la puja distributiva, que hoy tienen materia de beneficios o recursos o asistencias especiales del Estado. La puja distributiva fundamentalmente pasaba a través de las organizaciones sindicales que hoy, en comparativa con los movimientos u organizaciones sociales, están cuantitativamente en el segundo plano. Hecho esto, el problema de la neutralidad, lo dijo nuestro partido, y no quiero insistir sobre una cuestión que está muy clara. Nosotros ofrecimos una alternativa electoral que la sociedad la colocó en un rol de oposición. A partir de ahí, la incógnita de quién va a ser de las dos alternativas, el radicalismo prescinde de resolverlo eso, porque ninguno de los dos nos conforma. ¿Y qué le vamos a decir a la gente? Votá por A o votá por B si no sabemos cuáles van a ser los programas. Y aún de los que nos conocemos, no nos conforman. Entonces, es válido que quien adhiere a uno o adhiere a otro, lo reivindique. Pero lo que no es válido, que quien adhiere a uno o a otro, le exija al conjunto de una forma extorsiva que resuelva una ecuación que para nosotros no tiene resolución. Lo vengo planteando en todos lados. A los dos candidatos, la mayoría de la sociedad argentina le dijo que no. A uno en más del 30%, y al otro con el 65%. Entonces, si la sociedad argentina no lo acompañó masivamente a ninguno de los dos, no se le puede pedir a la otra fuerza que le resuelvan esa incógnita. Y el partido radical, más allá de las posiciones que no comparto de alguno de sus dirigentes, ha dicho la absoluta prescindencia y la resolución de esto porque no va a votar por ninguno de los dos como partido. Carlitos, brevemente. En la salida democrática en el 83%, ¿la democracia progresista la miraban así medio de reojo? No, no, fuimos elecciones individualmente. No, no, no. En la provincia salimos cuatro diputados provinciales. No sacamos ningún diputado nacional que volvimos a obtenerlo en el 85%. Pero, no, no, que de reojo. No, no, serio. Yo me acuerdo que en San Cristóbal hacíamos un acto y en la otra cuadra hacían un acto radical y hablaba el changui. Y bueno, y convivíamos. Nadie, nadie se institutó. No, y aceptó que trabajaran los amigos de la democracia, por lo menos acá en Santa Fe, muchos trabajaron la fórmula de Alfonsín. Y nosotros nos enojábamos porque la repartían cortada. Y se lo dijimos a Alfonsín. Y el gallego era cabrero, ¿eh? Y dice, bueno, cuando ustedes me consigan los electores de la democracia progresista yo no les voy a dar más boletos. No, no, ese es un momento muy particular el que se salía, el que se salía. Fue mucho, pero la mesa que hablábamos hoy, el antecedente fue la hora del pueblo en la época de Don Ganía. Y la unidad nacional, para terminar, te lo hago cortito, no es nombrar un ministro de cada partido. El último ejemplo, o el único que yo vi en mi vida de unidad nacional fue cuando Cae de la Rúa había un caos terrible, entre ustedes se acuerdan mejor que yo, y se hace la mesa del diálogo. La mesa del diálogo consultó porque se instalaron en el Congreso y consultaron a todos los sectores hasta que se apaciguó, y hasta que así, pues bueno, pues vino duales, dio los planes de trabajar, una serie de cosas que se apaciguó. Pero ese momento era muy embromado. Gracias por la presencia. Gracias a ustedes, muy amables.